un poco de esto esto de ser youtuber que complicados esta mochila esta me hace falta esta es el arco, lo tendré que coger luego y cata de jugo lo reconozco me llamo Pedro Ampuero y tengo un pequeño problema con el orden nada, que ordene un poco todo este cristo y os cuento lo que me voy a llevar para Alpes y veis, que ordenado está, que bonito no os engañéis como Pedro me deja colocados sueltos yo un desorden lo siento torniquete, manta de emergencia anticoagulante rápido fuego, adrenalina botiquín de emergencia esto va en la mochila, sí o sí y esperemos no tener que utilizarlo en todo el viaje está aquí al fondo de la mochila y recemos para que no haya que usarlo yo creo que es crema para el sol ¿creo que es crema para el sol esto? muestra gratuita está vacío, ¿apuntas? apunto bueno, ¿qué? ¿le damos caña? vamos a darle caña bueno, la semana que viene nos vamos a Alpes a los Alpes franceses y nada, estoy aquí organizando que llevaba tiempo he organizado una maleta pues nos vamos a ir una semana y quería compartir un poco todo lo que me voy a llevar y creo que es muy importante primero para entender por qué me llevo lo que me llevo entender qué tipo de cacería vamos a hacer nos vamos una semana vamos a cazar en Alpes franceses es mediados de diciembre o sea que las temperaturas yo calculo que la máxima va a ser como de unos 5 grados y mínimas de menos 5 o así va a haber nieve cacería de alta montaña vamos a dormir arriba en un refugio o sea que el primer día lo que vamos a hacer es subir un par de horas hasta arriba dejar las casas todo lo que tengamos en el refugio y ya cazaremos el refugio los días siguientes buenas noticias que el guía el refugio lo suele equipar durante el verano con un helicóptero y lleva todo hasta arriba entonces no nos hace falta llevar ni saco ni esterilla ni tiendas de campaña tiene leña lo que va a hacer la cacería mucho más agradable sobre todo ahora en invierno que las noches son súper largas y nos va a evitar llevar más peso de lo necesario entonces vamos un poco al detalle y os voy contando lo que llevo lo primero que quiero explicar es la elección de la mochila la mochila va a ser la Icon Pro LT 4000 que serán como unos 60 litros una cosa así al ser a pesar de ser una cacería que vamos a dormir arriba en la montaña como está el refugio que decía antes y no tenemos que llevar ni el saco ni la esterilla ni la tienda que son elementos que ocupan muchísimo volumen no necesito irme a un tamaño superior que ya sería una 5000 una 6000 para meter todo eso con la 4000 más que de sobra y como nada más llegar cuando lleguemos allí a la zona al último pueblo desde el que vamos a salir cazando vamos a salir a cazar directamente a subir al refugio para dormir esa noche voy a cargar ya la mochila tal y como la voy a llevar ese primer día de caza entonces lo primero que meto siempre en mi mochila para cualquier cacería de montaña al fondo la ropa de agua en este caso va a ser la cutana stromsel después de la ropa de agua también súper importante las capas de abrigo aquí van el super down pro pant y el super down pro jacket que son nuestros plumíferos de cuyo los dos modelos más gordos de todos llevo chaqueta de pantalón porque nunca sabes lo que te puede pasar en la montaña y esto la verdad es que te puede salvar de un apuro muy gordo y aparte de eso un par de guantes también de pluma que con esta combinación pase lo que pase vamos a estar protegidos del frío y por una protección extra los meto en esta bolsa para hacerle un poquito el paquete un poquito más impermeable para en el caso de que se moje la mochila esto vaya aquí al fondo siempre protegido la pluma es el material que más calor da para el peso que tiene y un elemento clave para estas cacerías de montaña que llevamos mucho equipo y queremos ir ligero y luego la chaqueta externa al final tenemos dos opciones o irnos a una chaqueta tipo softshell que nos va a proteger del viento un poco de la lluvia o yo directamente me voy a ir a esta la Kenai es una capa que no tiene ningún tipo de membrana transpira muy bien abriga y está pensada un poco para cazar en condiciones de frío de forma dinámica el viento lo traspasa la lluvia también pero como llevo la ropa de agua prefiero combinar esas dos prendas junto con esta y ahorrarme el peso de esta chaqueta así que una cosa menos principalmente de ropa esto sería todo la que voy a usar en el día a día cazando y luego voy a llevar un gorro el pelotón 240 y el axis que este me va a parar más del viento y de la lluvia en el caso de que hiciese falta y el otro me va a dar un poco de abrigo los voy a meter un poquito más a mano junto a una máscara también para protegerme de ese aire y una braga extra para el cuello luego llevaré otro par de bragas más pero estas las llevaré en el pantalón de caza luego para el campamento me voy a llevar una muda creo que la subida será por lo que me ha dicho el guía de hora y media dos horas o sea que me puedo permitir un poco más de peso pero estando cinco días voy a llevar para descansar los pies unas zapatillas ligeras estas son de North Face un par de calzoncillos un pantalón para estar de chándal y unos calcetines de recambio una camiseta de merino de recambio y con eso pantalones térmicos también los he hecho aquí por si a las mañanas hace mucho mucho frío al final tendemos muchas veces a llevar mucha ropa extra por si de etral pero teniendo en cuenta que vamos a poder secar la ropa en la estufa yo creo que no hace falta llevar de más para la mochila que poco a poco se nos va llenando guantes contra el agua y con abrigo los North Star que también van a ir adelante donde los gorros para que estén bien a mano este diría para cuando hagamos miremos con los plismáticos en la nieve y un decoy de un rebeco por si hiciese falta aunque el celo ya ha pasado y no creo que haga falta pero bueno nunca se sabe y puede ser un recurso bastante útil teniendo en cuenta que va a haber mucha nieve unos crampones ligeros cuerda y cuerda gorda llevará el guía que ya hemos hablado pero una fina que siempre puede venir bien de estas de escalada buena que sea capaz de aguantar cargas y pesos las metemos por aquí dos frontales por si acaso uno falla y una cuchilla de bisturis con un par de hojas de recambio para limpiar al animal resto de cuchillos llevamos la Leatherman en el porta prismáticos y ya no hace falta realmente más cuchillos respecto a accesorios de arco vamos a llevar un disparador extra unas llaves allen y un paquete de puntas extras aparte de las del carcajo botiquín de emergencia también lo vamos a mandar para el fondo de la mochila que esperamos no tener que usar así para que no moleste cobertor para el agua de la mochila también aquí en el fondo bolsas para la carne camping gas la bombona de gas un par de cosas importantes cuando cacemos con nieve las gafas de sol como salga un día soleado y haya mucha nieve acabas con la vista reventada el cacao y crema de sol al final cuando llevas muchos días de caza es importante tener esta protección y esta además llevar la mano sobre todo el cacao para ir dándote según lo vas necesitando el catalejo junto con el adaptador para poder sacar fotos con el catalejo que lo vamos a tener también aquí a mano vamos a llevar un par de emisoras por si nos separamos que como vamos a ir un par de cazadores el trípode y esto sería lo que es la mochila de caza la verdad es que no no pesa mucho y nada ahora voy a agrupar todo lo que me voy a poner nada más llegar y os cuento lo que llevaré de ropa y luego lo que llevaré puesto nada más llegar allí ya lo voy a llevar preparado van a ser las botas las Rebel Kai son semi rígidas porque el terreno es muy escarpado y la semi rígida te da más soporte y encima voy a igual tenemos que usar crampones polainas las Yukon Gators el pantalón Axis que es híbrido tiene paneles impermeables en el culo y en las rodillas unos calzoncillos capa base Merino 145 con capucha combinada con la pelotón 97 para darle un poco extra grosor y de capa media voy a llevar en este en este viaje la Strong Fleece 260 la razón de la Strong Fleece en comparación con la pelotón 240 que suelo llevar es que esta capa media probablemente no la use como capa externa casi nunca porque va a hacer mucho frío entonces no necesito que se ha acabado contra el viento en esta ocasión unos calcetines de Merino el cinturón con el soporte de carcaj este de Total Pip para llevar el carcaj cazando una máscara y los los guantes de caza y esto lo cerramos ahí la gorra y nada esto es principalmente todo lo que voy a llevar si tenéis alguna pregunta dejármelo más abajo faltaría meter en la mochila lo que es el equipo fotográfico pero es difícil enseñaroslo porque no lo tengo ordenado y estamos utilizando ahora mismo y probablemente si me dejo algo lo dejaré también en los comentarios porque llevo mucho tiempo sin hacer la maleta y es fácil que se me olvide algo pero vamos que lo vamos a descubrir en unos días en los Alpes y nos vemos allí hasta luego ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!